Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien Están muy paraditos, ¿eh? Yo necesito que haya más ruido, más aplausos Yo no, sobre todo ellos Así que tenemos que ensayar primero los aplausos ¿Cómo se hace este aplauso? Yo los sigo escuchando flojitos Supongo que como es el primero tenemos que romper el hielo Supongo que cuando vayan actuando los grupos Pues irán aplaudiendo más Varias cosas En primer lugar pedirles disculpas Por todas las molestias que haya podido ocasionarles Este cambio de día Desde anoche prácticamente Cuando el grupo de los mayorales estaba actuando Y cayó lo que cayó Se empezaron a barajar posibilidades Además también daba lluvia para hoy A partir de las 8 de la tarde Total, que hasta último momento Se han estado barajando varias posibilidades Y al final yo creo que esta era la mejor Aquí estamos más a gusto, ¿no? Pues entonces ya está Entonces ya me callo, ¿no? No, pero sí es cierto que muchos de ustedes Han ido hasta el anfiteatro Después han tenido que volver aquí Sabemos que muchos de ustedes tenían la entrada comprada Y que ha habido también problemas Porque había muchas entradas compradas Lógicamente el aforo no es el mismo El del anfiteatro que es el de aquí Pues a todas aquellas personas que tenían la entrada comprada Y no han podido entrar Que no se preocupen Que se les reembolsará el precio de la entrada O se le puede cambiar también Ya que el 26 de julio actúa el grupo Cantares Bueno, pues se les reembolsará O también se le cambiará por la entrada para el grupo Cantares Así que de nuevo Disculpen las molestias que este cambio Pues les ha acarreado Pero bueno, son las cosas del tiempo Eso sí que es verdad que no lo controlamos Nos hubiera gustado bajar el... Con un botoncito Bajarlo de la lluvia Pero no... No ha sido posible No encontramos el botoncito Y no lo hemos bajado No lo hemos subido Se ha quedado así como estaba Así que en primer lugar eso En segundo lugar No sé si ustedes habrán venido cenados No han venido cenados Pues incluso en eso hemos pensado Porque la música despierta los sentidos Alimenta el alma Pero no alimenta el estómago Entonces, si a ustedes les da hambre A lo largo de este tiempo que vamos a compartir juntos De este tiempo de música Bueno, pues a la entrada En el hall del ayuntamiento Hay un puestecito de bocadillos Y de refrescos Coca-Cola, fantasía Pueden ir y por un euro un bocadillo Cenan Ahora con una saldera Con un problema Aquí dentro No se puede tomar alimentos Así que aquellas personas Que quieran comerse un bocadillo Tendrán que hacerlo fuera Bien en el hall En el pasillo Salirse a la calle Pero aquí dentro Ni pueden entrar bebidas Ni pueden entrar comida ¿Vale? Aclarado todo esto Ya sí empezamos ¿No quieren que empecemos? Sí Es el último día ya Tercer día De este primer festival internacional De habaneras Y música popular iberoamericana El primer día un éxito Tres grupos en el escenario Ayer ese grupo Ese país invitado Que era México Bueno, pues al final Las rancheras se quedaron A medias A ver si hay posibilidad De que lo podamos ver A lo largo de este verano El próximo invierno Aquí en este escenario Del auditorio Para poder disfrutar De un concierto completo De los mariachis Y ahora permítanme Que les presente Al primer grupo De esta noche Son La orquesta De cuerda y coro Montevive de Alendín Se fundaron en el año 1997 Un grupo de amigos Tomaron la iniciativa De recuperar la música De cuerda de Alendín Y fundaron esta orquesta Desde entonces Han intervenido En numerosas fiestas Del entorno de Granada Así como en festivales Conciertos Certámenes de cuerda Actos religiosos Semanas culturales Homenaje Vamos Que no han parado En todos estos años Su repertorio es muy variado Siendo uno de sus objetivos Incluir la música Que nos da identidad Como andaluces Y granadinos Recuperar también La tradicional Para darla a conocer A las nuevas generaciones Satisfaciendo también A los mayores Que con tanta añoranza La recuerdan Conjugada con otras De gusto para los jóvenes Habaneras Pasodobles Folclore andaluz Boleros Canciones más modernas Clásicas Yancicos Música religiosa La directora actual Es Ana Villodres Que ha incorporado Nuevos aires musicales Así como una mayor Exigencia de elaboración E interpretación Del repertorio Ahora lo van a comprobar Con este bagaje Y también con mucha ilusión Hoy Se presentan Humildemente En este festival De habaneras Y música popular Iberoamericana Para hacerles pasar Una velada muy agradable Alimentando El árbol De nuestra marinera Y folclórica tradición Música folclórica popular Que pese a parecer Dormida Siempre ha permanecido En la memoria viva De los adultos Música de cuerda Que de nuevo Enraiza en las gentes De mar y montaña Donde los sonidos Hacen historia Historia y cultura musical Como elemento De identidad De los pueblos Y sus tradiciones Yo me callo Porque ustedes no han venido A verme a mí Y ya les dejo con ellos Son la orquesta De cuerda y coro Montevive Yalendín Un aplauso para ellos ¡Gracias! 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 Muy buenas noches Querido público Yo pensaba empezar la presentación De la primera obra Que vamos a interpretar Diciendo En esta noche clara Hermosos luceros Por la estrella Por la brisa del mar Pero no importa Lo importante es la compañía Y las personas Entonces venimos de Alendín Con mucha emoción Con mucha ilusión Intentando que pasen Un rato muy agradable Para ello Como dicen Al empezar Cualquier obra de teatro O cualquier festejo Acuédense Apaguen los móviles En este caso Paren el reloj Porque esperamos Que pasen Una hora muy agradable Precisamente Esta es la obra Que vamos a interpretar De un mexicano Que la escribió Mientras estaba Operando a su mujer Escribió la obra Su mujer salió bien Y esta obra Se hizo famosa Por todo el mundo Se trata de El reloj Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la siguiente obra que vamos a interpretar es una habanera, una habanera que traemos en riguroso estreno hoy aquí, en nuestro grupo. Es una habanera preciosa, una habana, obviamente, que salta a la mujer cubana, con sus ojos negros, ya veréis. Fue escrita, o ha sido escrita, por un catedrático de la Universidad de Granada, un catedrático de Farmacia, don Fermín Sánchez. Se la escribió a la tuna y después la ha dedicado a nosotros. Así que hoy, muchísimo gusto, la entrenamos dedicándosela a todos ustedes. Se llama Rosa de Cuba. ¡Gracias! 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 La siguiente obra que vamos a interpretar fue escrita por un compositor llamado Ricardo Lafuente. La conoceréis porque el sitio, la localidad más popular y donde más tradición hay de festivales de la manera es Torrevieja y es su himno oficial. Un himno que está relacionado con un poco la primavera y el amor. Por eso, la canción se llama Mediomanera, Medieval, Bolondrina y Amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi amor, que se venga pa' caiderar! ¡Aquí lo espero yo! ¡No necesito de amor, esperando que venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, si tú me amas, yo te llamaré al mar! ¡Ven mi partida, alma de la libera, en el inicia! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! ¡No necesito de amor, que se venga para entregarle mi corazón! por el carácter, para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad, sí, de felicidad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad. Lleva en su pensamiento todo un modelo de felicidad. Todos conocemos la habanera de nuestro querido Carlos Cano y sobre todo nos acordamos de la habanera de Cádiz Él también le escribió una habanera a Granada, a su tierra Una habanera tan bella que incluso Estrella Morente en el funeral de su padre la interpretó en homenaje a Enrique Morente Esta habanera se llama habanera imposible Gracias La habanera es como una rosa Más bonita que ninguna Que se duerme con el sol Y el floreste con la luna Enamorada del agua flore la cristal Que vive solo con culpa de las espinas Rosa de melancolía Flor Luis, señor, él le canta Y ella todo el floreo el lío Por el silencio le paga La granada y vencimisca Tan juicio me da Y ella todo el sol Que sólo que se salida por las estrellas ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Adiós, ay amor, el Navidad te espera con una flor, por un suspiro la luna se lo llevó, y en el destino de la sombra se quedó. Adiós, ay amor, el Navidad te espera con una flor, por un suspiro la luna se lo llevó, y en el destino de la sombra se quedó. Granada, no tengas miedo, de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso, tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendón, la que parece de nieve y por dentro es fuego. Rosa del rocío, amor de los ruiseñores, lamento del agua oculta que cantan los surgidores. Granada del alma mía, si tú quisieras, contigo me casaría esta primavera. Adiós, ay amor, el Navidad te espera con una flor, por un suspiro la luna se lo llevó, y en el destino de la sombra se quedó, y en el destino de la sombra se quedó. Ay amor, amor que soy muy novito, con el aire se vendió, como los suspiros del corazón. Adiós, ay amor, amor de los ruiseñores, lamento del agua, y en el destino de la sombra se quedó. Lloró porque una perla se perdió. ¿Qué harán, qué no harán mañana mis ojos cuando te diga adiós? Se trata de la viajerita o la perla, la novia del pescador. Voy a la pescadora. ¡Gracias! 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 Bueno, con esta nos vamos a despedir. Es también otro estreno. tenemos el atrevimiento de traerlo aquí esta noche se trata de como no podía ser menos en este festival de una partitura, una pieza cubana que hace alusión a un barrio, el barrio de la Cachimba en Cuba donde vivía una señora que se llamaba Tula y con un descuido se le pegó fuego y pedía que vinieran los bomberos y que vinieran a la señora y que le apagaran el fuego justamente la canción se llama El cuarto de Tula Aplausos 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 Aplausos